Sí, hoy hemos participado de esta oración tan bella y profunda a la vez porque consagrar Bolivia a los Sagrados Corazones de Jesús y María es pedirle toda la bendición especial de estos Sagrados Corazones por nuestra patria, por Bolivia. Necesitamos tanto de Dios para que podamos caminar juntos, para que caminemos unidos y no divididos, que caminemos en este espíritu de fraternidad y no en constantes confrontaciones que lo único que hacen es retardar nuestro desarrollo integral.